Rey Velázquez cumple 20 años de vida artística y para festejarlo, la Red de Museos de Granma preparó una peculiar celebración. En ella, organismos e instituciones rindieron honores al versátil autor de un centenar de melodías. Para los próximos 20 años no voy a tener que improvisar mucho, porque mi idea es seguir haciendo exactamente lo mejor. Seguir trabajando para nuestros estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes. Seguir llevando la cultura, desde mi perspectiva, a las comunidades por intrincada que estén. Hacer ver que llevar espiritualidad a estos lugares es también importante, que esta gente necesita, que no todos tienen la oportunidad de llegar a las grandes plazas y quizás llevándola a su cuadra, a su barrio, se le genera un nivel de espiritualidad que los hace sentir mejor. Teniente Rey, como le conoce a su público, mezcla el rap con genuinos ritmos cubanos entre los que se encuentran el lengón y la rumba. Él también promotor cultural, se autodenomina un artista que canta a los valores que no tienen precio. Creo que mantenerme defendiendo los colores patrios de la música, aun cuando las tendencias populistas van hacia otro sentido, más lucrativo, más económico, yo creo que el hecho de pretender quedarme defendiendo los mismos móviles fundacionales del proyecto Teniente Rey ha sido un gran desafío. Han sido muchas las invitaciones a hacer otro tipo de cosas para otros sectores, para un público mucho más abierto. Pero me he quedado en estos 20 años defendiendo la historia patria, porque considero que quien no conoce su historia no tendrá las herramientas suficientes como para defenderla. En el homenaje a representantes de Educación, Cultura, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la UJC, la Empresa Provincial de la Música, el Coro Ismaelillo y su directora Ani Rodríguez, elogiaron la obra del creador que pone vida y empeño a la salvaguarda de nuestro legado cultural. Un corazón que agosto despertó desde Virán, y sigue siendo el que aguantó esta revolución. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Raúl Mense.